Estamos atravesando uno de los mayores ajustes que se está llevando adelante en la historia de las últimas décadas de nuestro país. Un ajuste que ha hecho que la inflación, que es el mecanismo que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales junto con el empresariado, el mecanismo que han elegido para que los salarios estén cada vez más pulverizados y perdamos con la inflación que está totalmente desenfrenada. Esa inflación en agosto, ayer acaban de anunciar, a nivel nacional ha llegado al 12,4% y llamativamente en Neuquén parece que todo anda mejor, cuando los que vamos a comprar cotidianamente sabemos que los precios están por las nubes, pero hablan de una inflación, un IPC del 10,6%, absolutamente trucho y dibujado en la provincia. Dentro de esta medición, uno de los aspectos o rubros, mejor dicho, que más aumentó del rubro alimenticio, más del 15%, quiere decir que la inflación incluso es mayor de lo que ha dado el IPC. Más del 15% en alimentación y también en salud. O sea, dos aspectos concretos, rubros concretos que cotidianamente tenemos que sacar plata de nuestros bolsillos para poder acceder. El alquiler o alquilar se ha transformado en una odisea. Está en este momento en debate en el Congreso y en el Senado la nueva ley de alquileres que ya la anterior era muy cuestionada, digamos, porque cada un año se actualizaba con la inflación y demás. Bueno, ahora se va a actualizar cada cuatro meses el alquiler. Y no solo eso, el propietario tiene la elección de elegir por qué IPC lo va, digamos, a actualizar o también tiene la definición de determinar si lo hacen dólares al alquiler. Entonces, hoy, por ejemplo, todas las entidades bancarias están sacando líneas de crédito solo para, digamos, acceder a un alquiler. Fijémonos entonces que efectivamente para entrar al alquiler con el mes de depósito y demás estamos hablando de centenas de miles de pesos que efectivamente no los tenemos por eso están largando líneas crediticias. El Gobierno Nacional está en una carrera desenfrenada para ver si logra recuperar algo de los millones de votos que perdió en las elecciones PASO para, digamos, ser uno de los que dispute luego de la elección de octubre en un posible balotaje. Y vuelve a pedir el voto, digamos, para combatir a la derecha o para que la derecha no avance. Y en este sentido queremos compartir con ustedes que nosotros entendemos que si, digamos, el Gobierno actual, justamente en las elecciones anteriores para ganar, pidió el voto para frenar a la derecha. Sin embargo, la derecha avanzó a, digamos, pasos agigantados justamente durante este Gobierno. Quiere decir que la política llevada adelante por el Gobierno Nacional es la que permitió que avancen ultraderechistas como Milley y que hoy estén incluso algunos analistas políticos y encuestadores diciendo que hasta puede llegar a ganar en primera vuelta. Es el Gobierno, digamos, de la mano del ministro, el superministro de Economía y que al otro día de la elección PASO aplicó el 22% de evaluación. Que eso generó un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Milley, como todos lo escuchamos y sabemos, porque no tiene, digamos, tapujos ni esconde nada de lo que va a hacer, claramente habla de que va a llevar adelante un ajuste incluso mucho mayor del que exige el Fondo Monetario Internacional. Y promete la motosierra. La motosierra de Milley es contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la juventud y contra todas las conquistas laborales que hemos tenido producto de la lucha. Y por supuesto, la motosierra es contra los presupuestos para salud y para educación. Incluso, digamos, en estos últimos días y en Valentonado, después de los resultados que arrojaron los pasos, se animan a hacer con todo actos negacionistas, planteando, digamos, fuertemente la teoría de los dos demonios para explicar lo que ocurrió con los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Bullrich, en esta carrera, digamos, que tienen hacia octubre, trata de retomar iniciativa porque no solo, digamos, sacó menos votos de lo que pretendía, sino que además en este último tiempo viene perdiendo votos de cara a los de octubre, ¿no? En las encuestas le viene dando bastante mal. Y ha tratado de recuperar iniciativas presentando al ministro de Economía que pretende ser equipo de gobierno al Melcoñán, ¿verdad? En este marco, digamos, y de cara a octubre, el gobierno ha tomado en estos días distintas medidas económicas para tratar de recuperar, nuevamente reitero, algo de votos de los millones y millones que perdió en relación a la elección anterior. Una de las iniciativas que ha tomado de las medidas es el bono en dos cuotas. El famoso bono de 60.000 pesos en negro por única vez dividido, digamos, en dos cuotas. Una se cobra ahora en septiembre y la otra en octubre, luego incluso de las elecciones. Este bono, digamos, no solo es irrisorio por la cantidad, porque cualquiera podría decir que, bueno, un bono, 30.000 pesos, digamos, para quienes compramos todos los días en el mercado es la compra quizás para una semana. Bueno, este bono, digamos, no resuelve el déficit que, digamos, que estamos atravesando y no resuelve el cascotazo que ha significado la devaluación del 22%. Además, es un bono que se paga y que se va a descontar en las futuras negociaciones salariales. Por lo tanto, es un bono a cuenta de los dirigentes sindicales de las zonas rápidamente, antes incluso que Gutiérrez, salieron a decir que acá no necesitamos ningún bono, que nosotros tenemos el IPC y que tenemos el problema salarial y lo tenemos resuelto. Nosotros, por supuesto, que históricamente hemos rechazado a los bonos en negro, pero no creemos que el problema salarial esté resuelto. Después hay un puntito, ¿no?, pero creemos claramente que ningún dirigente sindical que defienda los derechos de los trabajadores puede salir incluso antes del gobierno a decir que todo está resuelto, porque los salarios no alcanzan, porque la inflación nos está reventando el poder adquisitivo y porque el IPC trimestral o con el adelanto de las primeras cuotas tampoco nos alcanza y no nos permite ganarle ni llegarle de cerca a la inflación. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno, que la anunció en estos días, es el aumento del piso para el descuento de ganancia. Lo llevan a 1.700.000. En primer lugar, queremos decir que el salario no es ganancia, que no compartimos ningún piso de nada, porque verdaderamente, digamos, durante todos estos años han estado expoliando a los sectores de trabajadores que están en blanco y demás, sacándole un porcentaje importante de sus salarios, producto del impuesto al salario. Entonces, en primer lugar decir eso y en segundo lugar decir que lamentamos profundamente que este gobierno que está tomando ahora estas medidas las podría haber tomado durante estos cuatro años y evitar que alrededor de un millón de trabajadores que pagaron ganancia durante todo este tiempo hubiesen impedido que las paguen. Acaban de anunciar ayer la devolución del 21% del IVA. Esto también queremos explicarlo para que todos manejemos, digamos, la información y de qué se trata. El IVA es el impuesto que nos cobran sobre todo lo que compramos en la vida y el gobierno ha determinado ayer que va a devolver el 21% del IVA en todas las compras que signifiquen alimentos, bebidas, verduras, por supuesto, carnes y de todas las compras que se compren con tarjeta de débito. Por lo tanto, todos los trabajadores que trabajan en negro, que no tienen ninguna cuenta ni tarjeta de débito, no van a poder acceder a la devolución del IVA. Y por supuesto que los que accedan a la devolución del IVA también van a tener un techo, ¿verdad? O sea que no le van a devolver todo el 21% de todo lo que compren, sino hasta llegar a los 18.800 pesos. Por lo tanto, digamos, esta medida tampoco es una medida que contempla el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y además para poder acceder a esa devolución del IVA tenemos que ganar, digamos, no podemos ganar más de 700.000 pesos. O sea que una compañía con la máxima antigüedad ya, y haciendo doble turno, ya no va a poder acceder a eso. En toda esta situación, la burocracia sindical de todo pelaje, digamos, los más gordos, llamados así no por el peso, sino por lo que significa, digamos, para los trabajadores y trabajadoras, la burocracia de la CGT, vienen solo haciendo actos para juntar gente y para apoyar, digamos, la candidatura de masa. Y la Cetera o la CTA no hace cosas muy distintas, también juntan gente para apoyar la candidatura, pero además es tremendo porque el avance, el ajuste, lo han hecho a costa de que ellos garantizaron paz social durante todo este tiempo, para que apliquen todas las medidas contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo, digamos, más concreto en este aspecto es lo de Cetera. Cetera acaba de hacer reuniones, digamos, paritarias con el Gobierno Nacional y con bombos y platillos anuncian que los trabajadores de la educación, producto de la nueva reunión paritaria que hubo, en septiembre van a cobrar 200.000 pesos, el que menos cobre, y en diciembre 250.000, cuando está claro que para no estar bajo la línea de pobreza necesitamos alrededor de 400.000 pesos. Y toman como, digamos, un gran caballito de batalla el aumento, el incremento del FONID que estamos cobrando y que hoy significa 21.200 pesos y se va a llevar en octubre a 28.700 pesos, o sea, unos 1.07.500 pesos por compañero y compañera, ni que hablar que efectivamente eso no lo cobran los jubilados y jubiladas porque también está incluido ahí conectividad y demás. En Neuquén, con este panorama nacional, se está llevando adelante la transición, ¿verdad?, que ya tiene varias reuniones entre el Gobierno que está preparando las maletas y el que está queriendo entrar a casa de gobierno. Y se han puesto de acuerdo, a tal punto se han puesto de acuerdo que Rolando Figueroa claramente ha expresado, para todo el que lo quiera oír, que las líneas, digamos, políticas que se vienen aplicando van a continuar. Digamos, la política hidrocarburífera va a continuar, la política con los empleados del Estado va a continuar, incluso habla de alguna poda porque hay mucho empleado estatal en algunos sectores e incluso el Gobierno que se está yendo hizo entrar a planta a un número importante y está cuestionando esa situación. Pero juntos se pusieron de acuerdo para generar y contraer un nuevo préstamo de 150 millones de dólares en la legislatura, lo acaban de votar, para hacer frente a todos los gastos que tienen. Neuquén es una de las provincias que más deuda pública tiene y que los próximos vencimientos son tremendos y que, bueno, para pagarlos efectivamente se usa la plata que se debería usar para salud, para educación y todo lo que sabemos. Está avanzando en la provincia de Neuquén la reforma educativa, particularmente en el nivel medio, con un gobierno que se está yendo y las autoridades del Consejo, en absoluto acuerdo con las vocales gremiales, pretenden, digamos, aplicar en este último tiempo que queda la reforma educativa en media antes de que se vayan las autoridades actuales. Nosotros acá queremos, digamos, ser contundentes en el sentido en que creemos que la oposición que hemos planteado desde Aten Capital, desde las opositoras, ha hecho que el Gobierno y las propias vocales gremiales tengan que retroceder en algunos aspectos de la reforma, sobre todo que tenían que ver con las condiciones laborales, para, digamos, allanar el camino y poder aplicarlo. Entonces, cada cuestión que nosotros planteábamos fueron dándole respuestas para, digamos, evitar que se arme conflicto por algunas cuestiones y por esa vía poder avanzar. Pero está claro, por, digamos, el avance de la misma, que algunas de las cosas que planteábamos están cumpliendo. Hay compañeros que perdieron horas, hay compañeros que perdieron los salarios porque les dieron el CES el 1 de agosto, nadie les avisó absolutamente nada porque los CES se dieron desde la Comisión de Reubicación, desde el Consejo, ni siquiera desde los distritos. Esos compañeros, como nadie les avisó, siguieron trabajando. Por lo tanto, desde el 1 de agosto hasta finales de agosto, trabajaron sin haber tenido que ir a su lugar de trabajo y no se les pagó el sueldo y es muy difícil que se les pague porque para que se les pague un sueldo que, digamos, que trabajaron y que no debían hacerlo, tiene que haber un reconocimiento de servicio para eso. Y eso es muy difícil, a veces, en condiciones normales, digamos, tardan meses en generar ese reconocimiento de servicio para que se los paguen. Imaginemos, ¿no?, en esta situación, donde tiene, por ley de la propia transición, que evitar, digamos, generar presupuesto o que se aumente el presupuesto destinado a salario. Entonces, les estamos diciendo claramente a los compañeros que muchos de esos compañeros que fueron cesados sin haber sido avisados ni que trabajaron, va a ser muy difícil que cobren eso que trabajaron. Por supuesto que vamos a acompañar el reclamo y que vamos a exigir que se los paguen, pero estamos alertando las dificultades que vamos a tener en esta etapa. Ha habido, sí, un avance claro, entendemos, con la aplicación de la reforma en el interior, todavía no claramente en Aten Capital, pero cuando se aplique el ataque concreto en el aspecto pedagógico. O sea, como lo venimos diciendo, es una reforma que pretende terminar con lo poco que queda de la escuela pública, con, digamos, imponer que cada vez se enseñe y se aprenda menos, y con cambiar el régimen académico para que dé lo mismo si vas y no vas, dé lo mismo si aprendes o no aprendes, el tránsito con la escuela para garantizar que cada vez seamos más sumisos, que cada vez tengamos menos elementos para poder plantarnos contra quienes nos gobiernan, y claro está que cada vez sean menos los que puedan acceder a estudios universitarios o terciarios. Para avanzar con la reforma, el gobierno y la burocracia han acordado también avanzar con herramientas coercitivas para que agachemos la cabeza. Una de ellas es la aplicación de sumarios. Han avanzado, digamos, con sumariar a todo aquel compañero o compañera que se oponga a las políticas particularmente contra la reforma educativa. Y en este sentido nosotros queremos mencionar dos cuestiones que nos parecen importantes para el debate, que las tengamos en cuenta porque entendemos que son dos lugares donde pusimos un freno o donde lo tenemos que poner. Uno de ellos es el EPEC 7. Los compañeros del EPEC 7 que llevaron una lucha en defensa de la escuela y por los arreglos de edilicio a principios de año fueron denunciados en ese momento por una comisión de padres y madres que se autoeligió y por un grupo de estudiantes que claramente tienen objetivos políticos en denunciar a los compañeros y a las compañeras porque nadie usó a los estudiantes ni nadie llevó las narices a alguien que no quería ir, sino que en la lucha y en, digamos, las acciones que llevaron adelante en defensa de la escuela y para que la arreglen lo hicieron junto con la comunidad educativa. Esta denuncia que llevaron adelante la reactivaron ahora e intentaron poner en marcha una prevención sumarial, o sea, una investigación previa antes de llegar al sumario. Como hicimos pata ancha junto con la escuela que se plantó y convocó una reunión de personal y dijo no vamos a permitir que se avance con esto junto con la TEN Capital a las horas quien había determinado que se inicie la prevención sumarial a las horas determinaron que no habían elementos para avanzar con la investigación y que entonces que le echaban por tierra. Algo parecido está ocurriendo en el CPEM 26. Hicimos una reunión con estudiantes, con familias en el gimnasio del CPEM 26 contra la reforma educativa y allí hubo una intervención de un grupo de estudiantes que fue a plantear su apoyo a la reforma y que luego de esa reunión comenzaron a decir públicamente que habían recibido amenazas de nosotros, particularmente mías y de otros compañeros y en la denuncia que hacen, una parte en la policía pero otra en el Consejo Provincial de Educación, piden con nombre y apellido que profesoras y profesores de la escuela, entre ellos la delegada, sean separados de sus cargos. O sea, estudiantes que empiezan a decir que se aplique sumario a compañeros en total consonancia con la política que vienen llevando adelante otros. Por supuesto que también estamos interviniendo en el CPEM 26 para evitar que esto suceda porque no vamos a permitir que sigan avanzando con estos métodos. Otro mecanismo que están llevando adelante tanto el gobierno como la burocracia sindical es ponerle un freno a las seccionales que venimos luchando tomando medidas contra las medidas que hacemos. Entonces, como ustedes saben, este tal pizarro del Consejo Provincial de Educación de Recursos Humanos se mete en las plantas funcionales, carga los ítems para descontar las medidas de fuerza pasando por encima, digamos, de la responsabilidad administrativa que tienen no solo los secretarios y secretarias sino los equipos directivos y cargó en una primera instancia el descuento del día de paro como código de adhesión a medida de fuerza y a los pocos días el mismo señor Pizarro vuelve a ingresar para sacar el código 2107 que es adhesión a medida de fuerza y colocar en el descuento del día el código 2106 que es falta injustificada. O sea, un doble ataque. No solo te descuento el día por luchar sino que además te coloca una falta injustificada que eso tiene digamos sus consecuencias particularmente para los compañeros y las compañeras que son titulares porque les baja el concepto si usar hoy ya octavos D y les impide o les arcena digamos les cierra un poco el derecho a acceder a cargos directivos o secretarías si es que está en condiciones en el Estado interno. Por lo tanto rechazamos y hemos preparado tres notitas tipos distintas para plantear porque además del reclamo judicial que vamos a hacer con el abogado porque no vamos a aceptar que ante una medida de fuerza nos coloquen una falta injustificada más allá del descuento ¿no? El hecho de colocar falta injustificada en un doble ataque. Entonces hemos preparado tres notitas una tiene que ver con los compañeros y las compañeras que son titulares que van a ser doblemente afectados. Otra tiene que ver con los compañeros que además ese día estaban con uso de licencia por lo tanto tienen que reclamar que no se les puede descontar ni un peso porque tenían un código ya cargado en el sistema y que esta intromisión desde afuera ni siquiera respetó esa situación que estaba alada por salud ocupacional. Y otra para los compañeros y compañeras que son suplentes o interinos que no les va a afectar digamos el concepto pero que no tienen por qué digamos tener en su haber una falta injustificada porque no hicieron uso de la misma. En esto nosotros al MPN y al gobierno lo conocemos y sabemos digamos que cada vez que luchamos intentan cercenar nuestro derecho con la aplicación de sanciones como el descuento del día de paro. Lo que esta vez lo hace con la mano de la conducción provincial porque fueron los primeros que salieron a decir que el paro era ilegal que nosotros no éramos ATEN entonces la motosierra de mi ley aplicada en los presupuestos educativos aplicada en la escuela pública con los vouchers es la misma motosierra que está usando Marcelo Guagliardo y la conducción TEP de ATEN contra los trabajadores que salimos a luchar en un momento muy complejo porque está claro que se avanzan posiciones ultraderechistas abrirle la puerta de esta manera con esta construcción digamos es muy peligroso entonces realmente digamos el más cuestionado en el accionar sobre esta cuestión es la conducción provincial de ATEN a la que llamamos que se abstenga de emitir mensajes contra medidas de fuerza porque debieran ponerse a la cabeza de reclamar las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras con el tema salarial para retomar un poquito nos parece muy importante compañeros y compañeras tener iniciativas porque si bien nosotros tenemos el IPC el IPC trimestral ya no alcanza los salarios están totalmente devaluados hemos perdido en los últimos años alrededor del 50% del poder adquisitivo por lo tanto digamos con IPC trimestral sin recomposición salarial aún con este beneficio de la actualización cada tres meses nuestros salarios vienen perdiendo y los trabajadores y las trabajadoras de la educación no somos ajenos a este cascotazo permanente producto de la inflación entonces creemos claramente que tenemos que tener una posición de decir en una conferencia de prensa junto con el cuerpo de delegados y demás que se tiene que reabrir la mesa de discusión salarial no podemos esperar incluso 60 días ahora para que nos paguen el IPC mentiroso que han determinado se tiene que pagar en el próximo cobro tenemos que pedir claramente que se adelante y que el IPC tiene que ser mensual además de la recomposición salarial que necesitamos porque está claro que el poder adquisitivo lo hemos perdido está claro que además necesitamos digamos plantear la necesidad de un plan de lucha están luchando sectores estatales como los hospitales ayer y antes de ayer con marchas importantes con reclamos salariales y de su propio convenio pero también están luchando los trabajadores del registro civil Quintriqueo que es el secretario general de la CTA debería convocar no solo digamos asambleas en cada uno de sus lugares de trabajo y a aquel en los propios en cada una de las seccionales sino que debieran convocar a un congreso de delegados que discuta digamos la necesidad de unir las fuerzas para salir a normar por salario porque no podemos esperar hasta la paritaria del año que viene para ver digamos qué hacemos porque el salario está muy cascoteado entonces le proponemos a este plenario que tomemos esa iniciativa y que sea la conducción provincial que salga a decir que no hay que reabrir la paritaria que salgan a hacer el bochorno nuevamente y que queden expuestos pero nosotros tenemos claramente que salir a enfrentar al gobierno y a exigirle la reapertura es importante la marcha porque es una marcha contra el ajuste del gobierno que están llevando adelante ahora digamos contra todos nosotros pero también una marcha que pretende ponerle un freno porque ponerle un freno al ajuste es ponerle un freno también al avance de la derecha entonces convocamos a todos los compañeros y compañeras a ser parte de la marcha de hoy que la han convocado sectores de compañeros y compañeras desocupados y desocupadas pero también sectores sindicales y Aten Capital ha definido estar presentes allí por supuesto que nos queda por delante la convocatoria el 28 de septiembre que digamos las mujeres vamos a tener que copar las calles nuevamente los sectores feministas que se habían institucionalizado digamos con el gobierno nacional han tenido que ahora convocar ante el avance justamente de posiciones derechas a que el 28 tenemos que copar las calles Aten Capital también va a estar convocando para defender el derecho al aborto legal seguro y gratuito que es ley que lo conquistamos en la calle porque entendemos que los derechos no se plebiscitan y hay que fuertemente eso decirlo no se deben no se deben que los derechos no se deben